Estamos de regreso con mucha más información en este noticiero Mediodía y ya me acompaña Alejandro Monevar, nuestro compañero de Alianza Multimedios y ya estamos a escasas horas para que estemos viendo ese pitazo inicial y por supuesto la previa a las 8 de la noche, oportunidad histórica que tienen ambas selecciones Panamá de poder romper esa racha histórica que tiene un balance de dos empates, seis derrotas este sería su noveno encuentro, la historia pesa Alejandro La historia pesa y es lo que en ese momento mantiene viva Costa Rica en cuanto a las apuestas se refiere de la gente de las diferentes casas pero también lo que de cierta manera les debe dar un poco de alivio a los jugadores costarricenses vienen de la adversidad y Luis Fernando Suárez es un tipo que sabe manejar muy bien la cabeza sabe manejar muy bien el discurso hacia el optimismo Casualmente ha sido uno de los puntos que ha resaltado el director técnico de trabajar no solamente el ataque que es una de las falencias sino también el optimismo de mantener esa llama, esa esperanza para Costa Rica porque hoy de tener una derrota estaríamos hablando de una cinco veces mundialista estar fuera de Qatar 2022 Karen, es que el partido de hoy es un partido matemáticamente de tres puntos pero psicológicamente de seis hoy ganar para Panamá significa alejarse muchísimo de Costa Rica que es su perseguidor y meterse allá arriba en ese curvito alto para empezar a pensar en lo que será Qatar 2022 pero bien lo dice usted, es que si no se maneja la mentalidad positiva si usted se levanta pensando que le va a ir mal, le va mal si usted sale a la calle pensando que la van a robar, la van a robar entonces, Luis Fernando Suárez, le voy a contar una vez cuando dirigía la equidad en Bogotá, dio una charla técnica yo tenía una entrevista con él, me metí en silencio a la charla técnica, a escuchar y convenció de tal manera a sus jugadores, a Diego Erazo el que hoy es delantero de Millonarios, le decía Erazo, tiene usted que ser el goleador y tiene que ser el goleador porque además es el mejor delantero de la liga y porque no hay otro que sea mejor que él y podrían haber 20 más Alejandro, me quieres decir que hoy el camerino va a haber, aparte de un técnico mucho trabajo de psicología deportiva para la selección de Costa Rica Yo creo que tiene que haber mucha mentalidad hoy independientemente del trabajo físico que ya lo hicieron táctico ya lo hicieron, llevan tres semanas reunidos concentrados, trabajando ya solamente queda convencer a los jugadores de que son capaces de sacar un resultado que parece imposible por lo que vienen mostrando pero como en el fútbol no hay nada no hay nada imposible, todo es la dinámica de lo impensado en la ecuación está ganar, perder o empatar y a ver los de Panamá pueden ir con mucha energía con muchas ganas de salir adelante, de traerse los tres puntos pero los de Costa Rica no son de palo y están en casa y hay un público, hay una hinchada que eso siempre pesa porque van a ser 21 mil, 22 mil espectadores empujando y usted, Karen, que ha viajado por todos los estadios no del continente, del mundo sabe lo que hace la hinchada empujar, empujar y empujar más los chicos, tienen historia y esa historia pesa en estos casos Pero hablando un poco también del Onceno Nacional el día de ayer hizo su reconocimiento de cancha alrededor de una hora de entrenamiento bajo las órdenes de Tomás Cristian estuvo la selección sus 24 jugadores que están en su elotico y hubo un ambiente de tranquilidad un poco con un agradable clima de unos 19 grados a diferencia de cómo está Exactamente Pero hablar un poquito de la historia que indica que la selección de Panamá nunca ha ganado como visitante en territorio costarricense en partidos de eliminatorias mundialistas el encuentro de hoy será el noveno como visitante por las eliminatorias que arrancó por allá por Argentina rumbo a Argentina 78 un 3-0 el 11 de junio de 1976 luego pasó un 2-0 el 5 de noviembre de 1980 rumbo a España al Mundial de España el empate, el primero llegó el 17 de julio en 1988 rumbo a Italia 90 y así empezaba a marcar la historia hasta llegar a ese último empate que se tuvo rumbo a Qatar 2022 hablando de suelo aquí panameño pero nuestra historia marca ese balance dos empates y seis derrotas Karen, pero ¿sabe qué? yo tengo un dicho y quiero que lo adoptemos hoy las estadísticas están hechas para romperse hoy las estadísticas se rompen y hoy Panamá tiene que salir a buscar la victoria por eso arranqué que puede ser una oportunidad histórica así que desde las 8 de la noche usted va a estar con nosotros desde la previa en ese Costa Rica Panamá más adelante traemos mucha más información contacto desde Costa Rica porque también muchos panameños viajaron para apoyar a nuestra selección y todos esos detalles los tendremos